¡Ajá! 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 Bueno, pues vamos a continuar, queremos agradecer a toda la banda de Discomo y Carita, la banda de Spiders, muchas gracias por permitirnos de voladísima dar inicio a nuestro bloque, porque bueno, tenemos que ir a San Juan de Aragón, donde vamos a estar a ratito. Recuerden que el baile empieza a las 7 de la noche, todo gratis. Hoy, si volé, la conga y rumba caliente, va a estar sabroso. Ojalá la banda se vaya a bailar por allá, desde las 7 hasta la 1. Y si no entramos a las 5 de la mañana, pues simplemente no vamos a entrar, así que mejor. ¡Vámonos con música! Vamos a pasión a la CC. Gracias a mi gran amigo Toño y toda la gente de Discomo y Carita. Vamos a empezar el último set musical y que mejor arrancar con algo sabroso para recordar la bonita época al estilo de La Máquina de los Solidos.